El cuestionado proyecto de la Cuenca Piñera sufrirá modificaciones luego de que unos 400 productores demandaran que los centros de acopio no se establezcan en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde la producción de esta fruta tropical no es fuerte. Marcelo Carrión Mundo, subsecretario de Desarrollo Rural de la CEDARPE, tuvo que meter orden y reorganizarlo debido a las persistentes inconformidades. En cuanto a ese proyecto casi yo no me metí, lo que sí estamos haciendo es reorganizar todo con los piñeros de la zona de la vía corta, ahí con Ávila Camacho, Vallehermoso, Los Divorciados, Pedro Antonio de los Santos y obviamente va a ser necesaria una readecuación del proyecto. A mediados de mayo, unos 400 productores de piña tomaron las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, CEDARPE, porque en la primera etapa se entregaron 17 millones de pesos a personas que, según los manifestantes, no son verdaderos productores de piña ni de productos tropicales y en la segunda etapa se otorgarían 30 millones de pesos aprobados desde 2017 y que tampoco han sido otorgados a los trabajadores del campo, recurso que, según Marcelo Carrión, ya está por fluir. En eso se han ido corriendo ya los trámites administrativos, tengo entendido que ya se cubrieron todos y ya nada más está en espera de la asignación y posteriormente ya hablar con los productores y darle forma. Aquí sí hay que ser muy claros en este tema que se dio, que fue un poco la cobertura, la producción de piña es bastante grande, entonces se estaba atendiendo una parte y hacía falta atender otra parte, que esa fue la que hoy por hoy ya se va a empezar a atender. Cabe mencionar que representantes de las 43 cooperativas denunciaron en su momento que hubo mano negra para que no se autorizaran más recursos y señalaron como el responsable directo al titular de la CEDARPE, Pedro Pérez Díaz, de entregar los recursos a sus allegados, por lo que en la próxima entrega se estará considerando a los productores de la vía corta que inicialmente no fueron tomados en cuenta. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.